El maratón en el que todos los mexicanos participamos, se trata del Maratón Guadalupe Reyes, ese que inicia el 12 de diciembre y concluye el 6 de enero. Hay otros que hacen el Reyes Guadalupe, que es un poquito más fuerte, porque ese es del 6 de enero al 12 de diciembre y ese desgasta más. Pero recuerde que nada con exceso, todo con medida en esta temporada. Este jueves 12 de diciembre arrancó en México el Maratón Guadalupe Reyes. Este tradicional evento de cierre y apertura de año, que solo se festeja en nuestro país, surgió de una costumbre de los años 90 que justificaba en forma lúdica los excesos de comida, bebida, bailes, posadas y trasnochadas de las fiestas decembrinas. Aunque se carece de un calendario oficial, dicho periodo festivo del imaginario mexicano inicia el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe y culmina el día de la llegada de los Reyes Magos con 26 días de duración. No obstante, para algunas familias este maratón completamente antideportivo puede extenderse hasta el 2 de febrero, cuando la tradición del Día de la Candelaria indica que hay que festejar comiendo tamales. Además, el cine mexicano también ya inmortalizó este tradicional maratón que pasará a la posteridad con la comedia que se exhibe en la cartelera de todo el país con el título Guadalupe Reyes. Y como cada año le recordamos que la fama y popularidad de Lupe Reyes ha crecido de tal manera que su definición se puede encontrar en el portal de la enciclopedia libre Wikipedia. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Y recuerde también, nada con exceso, todo con medida. En esta temporada de fin de año precisamente le presentamos las sugerencias para que disfrutes de estas fiestas y vea de lo que le estoy hablando. Luis Manuel Román, especialista en trastornos alimenticios, propone una serie de recomendaciones para disfrutar de manera saludable estas fiestas decembrinas que apenas inician. La primera sugerencia del especialista es huir de todo exceso, como por ejemplo el gasto innecesario en compras, beber alcohol por más días seguidos y la ingesta alocada de calorías en las convivencias de la temporada. Otra recomendación es lo que debemos hacer en las posadas, comidas y cenas para seguir saludables. Se sugiere evitar las botanas pesadas o entradas con alto contenido en grasa, comer verduras, frutas y mantenerse todo el tiempo activo. Si se consume alcohol, se recomienda hidratarse entre cada copa que se ingiera para que el cuerpo no se intoxique. Luis Manuel Román añadió que por ningún motivo se deben evitar o saltar comidas. En lo referente al consumo de postres y dulces, el especialista en trastornos alimenticios propone que se elija un postre favorito. Cuando ya se tenga la elección, se deben moderar las raciones y elegir fechas específicas para consumirlos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.